Con este comunicado el gerente de Ferticol Juan Carlos Sierra Ayala se ha referido a la visita a las instalaciones de la factoría de los diputados barranqueños Camilo Torres, Nacor Rueda y Emel Arnache sobre esta visita y este comunicado se ha referido al trabajador y directivo sindical Manuel Alarcón. Nosotros vemos esto y celebramos porque esto es importante que la clase dirigente se dé cuenta digamos porque no es igual a que vayan y le cuenten allá en Bucaramanga o en la asamblea o aquí mismo en la ciudad más no que vaya a la visita propiamente y miran con su propio testimonio de vista y decir cómo está el estado actual de la empresa fertilizantes. Nosotros, caso como dirigente, como sindicato siempre hemos estado a la vanguardia, se luchó bastante por la permanencia de la empresa hasta que llegó el momento en que ya digamos entró en total abandono. Y es que la situación que afronta Ferticol no puede ser más crítica y no se tramitará por parte de estos diputados y sus colegas sino el proyecto de ordenanza que ordena su liquidación. De todas maneras pues mirar a ver qué va a transcurrir después digamos de la disolución de la compañía y desde luego porque nosotros prácticamente también estamos a la espera digamos de que se resuelva nuestra situación laboral y económica. Esto es doloroso tener uno que manifestarse, tener que salir a decir estas cosas pero lamentablemente cuando las cosas digamos ya no hay otras alternativas toman ese rumbo mis queridos amigos. A pesar de la crítica situación que afronta la empresa vale decir que el dirigente Manuel Alarcón no pierde la esperanza de que el actual gerente Juan Carlos Sierra Ayala pueda reinventar esta factoría y de esta manera salvar el empleo de más de un centenar de familias barranqueñas.